Ayer tuvo lugar el más reciente escándalo con respecto a la forma en la que los fans de Nintendo han tenido que soportar todo tipo de persecuciones legales por parte de la gran nene. Persecuciones que en una gran cantidad de ocasiones no tienen que ver con verdaderas infracciones de derecho de autor, sino con el deseo de la compañía de controlar y monetizar todo lo que tenga que ver con sus productos. En esta ocasión, se trata de la cancelación del campeonato Smash World Tour, que iba a tener lugar el próximo 9 de diciembre, cancelación que fue forzada por Nintendo a último momento y que representa una pérdida de cientos de miles de dólares para sus organizadores. Al parecer, la cancelación tiene que ver con un programa de licencias oficiales que Nintendo quiere forzar en la escena de eSports relacionada con sus juegos. Parece ser que Nintendo no cree que los organizadores de Smash World Tour cumplan con sus estándares internos y les han negado la licencia que han negociado durante meses. El movimiento resulta sorprendente, entre otras cosas, porque el evento ofrece el mayor premio jamás disputado para la franquicia de Smash Bros, 250 mil dólares para el evento principal. Peor aún, el evento ya ha tenido varias instancias en diferentes países y ha representado una inversión y sacrificio considerables para sus participantes. Todo para que, a la última hora, sea cancelado. Gente de Japón, Australia, Europa y América Latina han viajado a locaciones en Estados Unidos para ver sus esperanzas defraudadas. El asunto se vuelve un poco más incómodo cuando se considera que Nintendo decidió dar su licencia a Panda Global, una compañía de eSports que supuestamente se considera grassroots o de base, es decir, hecha por y para gamers. La compañía organizó el torneo Panda Cup Finale para el 16 de diciembre, con un total de 100 mil dólares en premios, notablemente menos que Smash World Tour. Dicha compañía se ha caracterizado por un deseo de exclusividad, obligando a sus participantes a no jugar en Smash World Tour. Algunos especulan que Panda tiene negocios debajo de la mesa con Nintendo, dando mucho menos dinero a los jugadores pero pagando la licencia de la gran nene. Lo cierto es que, según aseguran los organizadores de Smash World Tour, Nintendo nunca fue transparente con sus requisitos y estándares sobre los torneos, lo que hace todavía más sorprendente el hecho de que los haya cancelado. La decisión ha afectado a torneos para el próximo año, como Duel of Fates y Double Down 2023. Esta cancelación se inserta en una serie de acciones francamente absurdas por parte de Nintendo para perseguir la escena competitiva de sus juegos, al menos con respecto a la verdadera escena de base. Recordarán que, en 2013, Nintendo intentó bloquear las transmisiones de Smash Bros. Millie de Levo, decisión ridícula que tuvo que ser masivamente protestada por los fans. Similarmente, la compañía hizo un infame programa que algunos recordarán, el llamado Programa de Creadores, que le quitaba hasta el 40% de sus ganancias a los youtubers que creaban contenido relacionado con Nintendo, programa que tuvo que ser cancelado en 2018 después de un boicot en contra de Nintendo en YouTube. La pregunta es, ¿qué rayos pasa con Nintendo? ¿Por qué son tan hostiles a los fans y a su contenido, incluso cuando éste no busca lucro? Esto se relaciona en parte con motivos históricos. Todos sabemos que lo más fuerte de Nintendo son sus propiedades intelectuales. Si nuestro público está familiarizado con las leyes de derechos de autor en Estados Unidos, recordarán que esto implica que aquellos que detentan los derechos de una propiedad intelectual deben ejercerlos. Es decir, perseguir todos los intentos de uso no permitido para conservar el ejercicio de los mismos. Esto implica, para Nintendo, una constante actitud de persecución hacia todo tipo de terceros que busquen beneficiarse de sus franquicias. Pero la pregunta es, ¿por qué los fans, después de todo, ellos no buscan el lucro, sino la promoción? ¿No es verdad? Parece que Nintendo simplemente no se ha puesto al día con respecto a la relación que una compañía de videojuegos debe de tener con sus fans, que a veces son creadores de contenido y continuadores de sus creaciones. En casos como en Super Smash Bros. Melee, Nintendo está ante un entusiasmo sin precedentes en ninguna franquicia de las suyas, entusiasmo que ha mantenido con vida a un juego de hace casi 20 años. Esto tiene pocos equivalentes en todo el mundo de los videojuegos, y apenas es superado por juegos ultra clásicos como Heroes of Might and Magic 3 y Age of Empires 2. Sin embargo, la manía de Nintendo por el control ha provocado que toda esta atención sea despreciada. Asimismo, hay que decir que su posición es muy hipócrita. Por ejemplo, es bien sabido que Nintendo robó el código de Donkey Kong a otra compañía, Ikegami, y tuvo que defenderse de otra demanda frívola de derechos de autor relacionada justamente con la relación entre dicho juego y King Kong. En fin, ¿por qué Nintendo maltrata a sus fans más apasionados? Porque los ven como competidores en el mercado de generación de contenido, una actitud francamente suicida, puesto que los fans no son competidores, sino divulgadores de la obra de las compañías que promueven. Tristemente, no hay mucho que hacer del lado de los fans mismos, puesto que están a la merced de las leyes de copyright que protegen a las compañías, a veces hasta niveles absurdos. Sin embargo, una postura clara y firme de los fans y un movimiento más organizado para confrontar las malas prácticas de la compañía son posibles. Del lado de Nintendo, solo deseamos que por fin se incorporen al mundo moderno, porque de otra manera podrían destruir el gran potencial que un fanbase dedicado da a sus compañías favoritas. ¡Nos vemos!